¡Ah! No anda, es fascinante, la verdad está por encima de tu estilo, así que deberías tratar de renovarte, ¿sí? Un nuevo guarda... Mi hijo, mi hijo, mi padre, siempre está a la puerta. Ya no sigas, mamá, quiero ser positivo. Yo también soy positiva, soy positiva, pero necesitas... ¿Qué tal, válido? ¿Qué tal, válido? ¿Qué tal, válido? Yo mi first Judas, friends. ¿Permision to speak, sir? Gracias por ver el video.